Hola, ¿qué tal? Yo soy Eli y yo soy Peli y esto es Modo Turista TV. ¿Cómo va? ¿Todo bien vos? Muy motivada con este nuevo canal, así que bueno, espero que ustedes nos acompañen y podamos compartir muchos momentos juntos. Eso, los esperamos como siempre en Modo Turista para de todo, viajes y experiencias, curiosidades y mucho más y Modo Turista TV donde por ahora vamos a estar haciendo reacciones. Full reacciones y a darle con todo. Y hoy le vamos a dar a full a nuestros queridos amigos de Doblao que nosotros ya somos fans de este canal. Maravilloso, un canal que nos hace reír muchísimo. Hicimos varias reacciones en nuestro otro canal y la verdad que están buenísimas y seguramente va a ser habitué. Así que es muy importante que nos dejen sus comentarios y que nos comenten a qué les gustaría que reaccionemos porque la idea es poder ir reaccionando a todo lo que nos vayan pidiendo. Así que nos esperamos por acá o por Instagram. No sean tímidos, nos dan con todo ahí, vamos haciendo un listadito guardando y reaccionando. Así es, esperamos todos sus comentarios. En la cajita vamos a dejar el link del video original. Además, obviamente, si no están suscriptos a Doblao, que es obvio que no están suscriptos, suscríbanse. Y hoy vamos a reaccionar a, bien dicho, sería Palabras Maldichas, pero el título de este video es Palabras Maldicias. Palabras Maldicias. Debe ser un show. A ver, vamos a ver. ¡Qué mal que habla Riz! Habla muy mal, el otro lo corrige a full. Aparte dice, tate tranquilo. ¿Tate? ¿Qué significa tate? Tate viene de estate. ¡Es tate! Estoy en una pesadilla. ¿Y te despierto de un piñisco? No, se dice despierto y pellizco. Puta que soy pesado. Eres pesado. Bueno, pero lo importante es que me entendiste, po. ¿Sabes cómo...? ¡Po! Amo, amo cuando estaba esperando que diga algo en chileno, porque el po... El po es dulce, además, ¿viste? Que es como, no sé, no me imagino... Por ejemplo, una pregunta random. Sí. Si estás enojado con alguien o enojada... No le decís, po. No le decís. No te banco más, po. No. Porque es dulce el po, ¿no? Para mí es como que ya te baja a ser amable con esa persona. Sí, bueno, es una curiosidad. Los invito a que me dejen en sus comentarios y me imagino que a alguien que está enojado o a alguien que no conoces no le decís, po. Po es como cariñoso, ¿no? Para mí no. Ay, es re dulce. A mí me cae tan lindo. No sea que lo haya dicho. Suficiente. Terminamos. No me hagas esto. No me hagas esto. Pero ponete en mi lugar. Ponete. Se dice ponte en mi lugar. Ponele más color. Buenas. ¿Cómo estás? Buena, buena. Hagamos un asado. Hagamos un asado. ¿Ya? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? No sé, un día que me falte nadie. Que no falte nadie. Ya, Juan, los tenemos que ir. No, espera. Nos tenemos que ir. ¿Por qué repetís todo lo que te digo? Me estoy repitiendo, te estoy corrigiendo. ¿Me puedo irme? Me puedo ir. Pero, pero, pero. Pero, no entiendo. No entiendo. Estoy empezando a sospechar algo. Se dice, o sea, ¿las dicen así mal? Claro, estoy sospechando, digo, en Chile hablan así de mal, porque pobre señor acá se está poniendo muy loco. Claro, porque por ahí se dicen así como frases en forma como, como si acá, por ejemplo, yo digo que haiga. O sea, sabemos que no se dice así, pero a veces uno dice haiga como un tono de broma. Claro, pero estos están hablando en serio. Bueno, pero es un chiste, pero con cosas que deben decir. O es una clase de doblado para mostrar cómo se habla. Bueno, no sé. Weón, ojo que no hay toalla. Se dice toalla. Si tiraste agua, no te vayas a resbalar. Se dice resbalar. Ay, espera que se me desconectó. Porque todo dice así. Si tiraste agua, no te vayas a resbalar. ¿Qué dice? ¿Resbalar? Resbalar. Eso me hizo acordar una vez que viajé a Merlo con mi familia. Y bueno, hicimos una excursión donde el guía decía no se vayan a trompezar. Claro, lo decía mal. Lo decía así, mal. Trompezar. Se dice resbalar. ¿Sabés qué horas son? ¿Qué horas son? Cris. Se dice que horas. Con la que horas son también se dice mucho acá a veces. No, pero yo estoy tipo... ¿Es Christian Bale? Parece que son las una. Las una. La una. Ahí no se dice hubieron. La forma verbal es la que corresponde a la tercera persona del plural del pretérito perfecto simple hubo hubiese... Yo te cubro las espaldas. ¿Las espaldas? ¿Cuántas espaldas crees que tengo? Bueno, relájate. Lo importante es que tú entendí, ¿no? Se dice yo entendí o tú entiendes. No mezcles. Sale de acá. Se dice sal de acá. Nana. ¿Aló, urgencias? Ayuda. Me siento ahogado. Tranquilo, señor. Dígame. ¿Le está saliendo sangre de narices? ¡No salió sangre de nariz! ¿O acaso usted tiene más de una nariz? Quizá la calor lo tiene más. ¡La calor! Se dice el calor. Bueno, préstame una. ¿Es tijeras? ¿Es tijeras? No tengo. Pero te puedo prestar. ¡Tijeras! Sí, esta película es American Psycho, la película. Recién ahora me doy cuenta porque yo la vi hace añares. Y sí, es que también... Garuga. Se dice Garúa. Sí, se dice Garúa. Busca en Google. Garuga. Pero no se preocupe. Siga diciéndole Garuga. Lo importante es que la entienda. Garuga. Tengo lista mi tarjeta. De abogado. ¿Me dejas verla? Diego, no. Leo, ley basura. Si necesita, ahí. Ahí, estaré. No, no. ¿Qué pasó? Ay. ¿Qué te duele? Es ahí. ¿Dónde? Es ahí, no hay. Qué excelente edición y qué excelente todo. Muy bueno. Hay palabras que a veces uno dice mal. Sí, hay gente que dice la calor. No sé. O que haiga. A mí me molesta tipo American Psycho. O sea, yo sería tipo Christian Bale. Ah, que te molesta como el personaje, no entendía. A mí me molesta tipo Christian Bale en American Psycho. Que hablen así. Que hablen así. Y sí, que me digan la calor. O no se vayan a trompezar. Bueno, me gustaría saber si es algo como que hablan así porque se equivocan de verdad. O si es como hablarlo mal a propósito. Como siempre, he doblado una maravilla. Una maravilla. Un video mejor que otro. Encima de esta hora. Estamos grabando en este momento un poquito tarde. Y es como que estás medio como risueño de sueño. Risueño de sueño. Y es un must. Como siempre, les pedimos que si les gustan nuestros videos, le den like. Se suscriban al canal. Hagan sus comentarios. Déjennos sugerencias a ver qué quieren que reaccionemos. Y bueno, eso es todo. Ahí estamos en Instagram. Sí. Y nos esperamos por acá en Modo Turista TV y en nuestro canal oficial Modo Turista. Bueno, así que sin más nos vamos despiendo entonces. Y nos vemos cómo, cuándo, dónde. En nuestro próximo. ¡Ay, lo dije mal! En el próximo Modo Turista TV. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!